Hola 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 ¿De dónde eres? Dominicana Wow, te puedo cantar una canción A ver Ay, hijo de puta me veo A ver Dale Él te da su amor, tú duermes con dudas Y ahora ves que la costumbre No es lo que aparenta ser Es tan sincero Contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo Que no dejas de querer ¿Qué pasó? Que es tan bonito, que es tan bonito Es que tú quieres saber si eres de alguien que conoce ¿En serio? ¿Dónde eres? De tu corazón Ay, que cringe Bolivia Bolivia ¿Vives en Bolivia? Si ¿Tú vives en Dominicana? En Dominicana Nooo ¿Dónde? Estados Unidos ¿Cuánto tiempo vas allá? Tengo 6 años Casi ¿Hablas bien el inglés? Más o menos Del 1 al 10 Para mí Un 8 Es un buen número Yo soy un idiota para el inglés ¿Me enseñas? Me enseñas ¿Cómo se dice en inglés? ¿Quieres ser mi novia? Te lo voy a escribir Te lo voy a escribir ¿Por qué no sé decirlo? Va, 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 va ¿Cómo se escribe? Tu 8 ya no me convence ¿Ah? Tu 8 ya no me convence Oh, no me... Oh, en serio Hola Hola ¿De dónde eres? Caramelo Cool ¿Te puedo cantar una canción? A ver A ver Ay, no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer Pa' no Tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer Pa' no Quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto No fue ese cuerpo tuyo Que a mí me tiene cuco Y ahora tú te busco Y te angurruco Yeah No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Yeah No hay nadie como tú, tú A mí me querés ir ¡Ah! Y yo... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bolivia